Ignacio de Lucas, fiscal responsable de supervisar el caso Coldo a nivel europeo, es un fiscal afín a los socialistas y es una persona cercana a Dolores Delgado, un perfil sanchista sin fisuras. Ahora entre fiscales y juristas se han encendido todas las alarmas. La Fiscalía Europea, cuyo coordinador en el caso Coldo es este fiscal, hermano de un ex senador valenciano del PSOE, ha pedido quitar todo el caso a la Audiencia Nacional y que sea la Fiscalía Europea la que instruya todo, alegando que tiene la competencia por el uso de fondos europeos en las compras presuntamente fraudulentas de Baleares y Canarias. El sanchismo está totalmente desbordado por la instrucción del caso de las compras fraudulentas durante la pandemia de administraciones socialistas. El llamado caso Coldo, caso Pepsoe más propiamente, pues afecta a administraciones de ese partido, va aumentando su dimensión a diario, haciéndose más grande como una bola de nieve. Este domingo el digital The Objective destaca como fiscales y juristas temen que llevar el caso Coldo a la Unión Europea suponga cerrarlo en falso. La Fiscalía Europea reclamó el jueves a la Audiencia Nacional quedarse con la causa de manera íntegra. ¿Y quién actúa como coordinador de esa fiscalía? El fiscal Afina Dolores Delgado o Ignacio de Lucas. ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos, amigos? Tiene todo el aspecto de una operación de manual para quitarle la instrucción a la Audiencia Nacional. Y es que el caso Coldo se le ha ido de las manos por completo al gobierno. Hay auténtico pánico. Hay desesperación camuflada por esas intervenciones chulescas e histriónicas de Sánchez, hablando del fango. Para Fango Sánchez, el fango de la corrupción. La UCO está desbordada ante la, entre comillas, ingente cantidad de material que está analizando de móviles, ordenadores y pendrives incautados a la trama que ha llevado ya a la UCO hasta el pueblo portugués donde el principal comisionista de la trama tiene domiciliado un entramado societario en una dirección casualmente muy cercana al caso Plon que en esa misma localidad tiene el hermano de Pedro Sánchez. Y eso no es un bulo, es una simple casualidad. Lo dicho, esperamos que la maniobra de la Fiscalía Europea con el coordinador socialista al frente no tenga éxito en su pretensión.